Tengo una idea Oh, tengo una idea Vamos a usar un poco de cinta Porque la cinta resuelve todo Pero siempre es un problema ¿Por qué no hacen cinta para goggles, por favor? Ahí está Debería hacer cinta para goggles Esto me va a servir, tengo que cortar un poquito así Seguridad primero ¿Por qué no? Sí, está bien Me vendría bien un poco de serrucho A ver, vamos a sacar un poquito acá Ajá, perfecto Y después unos agujeritos ¿Por qué no? Voy a ser millonario con este Voy a ser rico Voy a ser... Voy a tener un palacio ¿Cómo a nadie se le había ocurrido hacer un plato? Los artífices son personas con la increíble capacidad de crear objetos mágicos, darle magia a objetos comunes o construir cosas con magia Estos inventores trabajan, estudian y desarrollan objetos solo por el amor a crear algo nuevo Tenés que ser inteligente para crear objetos, para hacer magia y combinar esas dos cosas, así que mandale un montón de inteligencia La destreza te va a ser útil y como siempre, constitución Esta clase no solo fabrica objetos mágicos, sino que además tiene buen ojo para encontrarlos y reconocerlos Vas a ganar el hechizo de detectar magia e identificar gratis, pero los vas a lanzar solo en forma de ritual, así que van a tardar un ratito También vas a empezar a usar magia, pero tenés una lista de magia reducida explicada acá abajo en el documento A nivel 2 vas a poder imbuir objetos comunes con magia Si mirar al brujo, cuando llegas a este nivel ganas 3 efectos que podés aplicar a objetos Cuando subies nivel, podés conseguir nuevos o incluso cambiarlos por otros que no sepas La idea es que ahora esa espada mágica, cuando la tirás, va a volver Lean bien el efecto de replicar objeto mágico porque está buenísimo En nivel 3 se demuestra tu habilidad mecánica, ganando experto en herramientas Que da de aplicar tu bono de competencia cuando las usas Y como en muchas otras clases, en este nivel se ganan los arquetipos Actualmente para el artífice hay dos, el alquimista y el artillero El alquimista mezcla sustancias e ingredientes para hacer pociones mágicas con un montón de usos diferentes Generalmente van a ser hechizos embotellados Unas gotas de ácido perclórico Una pizca de cobalto, un rastro de peróxido de hidrógeno Se sobrecalienta a 500 grados Kelvin y... ¡Tarán! Es fascinante ¿no? Es... Muy rosa Y la mejor parte ¡Oh! ¡Lo sé! ¡Genial! ¡Eso fue fragilización química de metal! Te va a enseñar a usar todas las herramientas que necesites Te va a dar tu mochila con todos los componentes Y te va a enseñar a hacer pociones más rápido que los demás Pero hay algo que solo el alquimista puede hacer Este arquetipo crea un homúnculo Que es como un robotito hecho a base de todas las cosas que tenes en el laboratorio Y te va a ayudar En combate como acción bonus podes hacer que escupa ácido o que se acerque a tus aliados y los ayude El artillero, como su nombre lo indica, está interesado en las armas De distancia Y mágicas Como el alquimista te va a enseñar a usar todas las herramientas que necesites Y vas a hacer varitas más rápido que los demás También vas a tener algunos hechizos especiales de artillero Pero hay una habilidad que lo distingue de todos los demás Y esa es... La Torreta Arcana Tiene buen armador y buenos puntos de golpe Podés indicarle que se mueva o detonarla para que haga daño alrededor de ella Cuando la invocás elegís uno de tres tipos El primero es lanzallamas Que hace daño de fuego en cono El segundo es de fuerza Que hace daño de distancia y daño de fuerza El tercero es defensora Que le va a dar puntos de vida temporales a tus aliados Más adelante podés cargarle cantrip a tus varitas O volverte un experto en posición defensiva Un consejo para los DMs La idea de este personaje es que sea una suerte de Iron Man o de MacGyver Que agarrando cosas al azar construya algo y resuelva una situación Denle el momento para brillar, está buenísimo eso Pero que no todas las cosas se resuelvan de esta manera Porque todos los personajes pueden aportar y resolver cosas Si a vos te interesa tanto el loot que preferís armarte el tuyo propio O sos tan antisocial que preferís armarte a tus propios amigos Entonces el artífice es para vos Ahora la pregunta del día ¿Cuál es su artífice favorito? El mío es Dexter, del laboratorio Dexter Porque todo lo que hace lo hace el nombre de la ciencia Antes de despedirme me gustaría tomar esta oportunidad para corregir un error en el video del pícaro Por equivocación expliqué que la acción astuta te dejaba pegar con dos armas y después tomar una acción adicional Y no es el caso Solo se puede hacer una acción bonus por turno Lo que hace la acción astuta es darte opciones en que gastarla Voy a expandir esto en el video del DM responde Y lo vamos a corregir en el video para evitar futuras confusiones Así que solo me queda agradecer a todas las personas que reconocieron el error y lo aclararon Que eso nos ayuda mucho a crecer Solo podemos mejorar en esto, así que muchas gracias Si les gustó el video, suscríbanse al canal para no perderse nada más Nos vemos en el próximo video Antes de ver los bloopers te queremos contar que tenemos un Patreon El objetivo con nuestro Patreon es poder mejorar la calidad de nuestros videos con mejor iluminación, cámara y micrófono La gente que se sume va a tener beneficios como ver antes nuestros videos, jugar rol con nosotros o merchandising Y si no podés, una buena forma de ayudarnos es compartir nuestros videos para llegar a más gente Ahora sí, vamos a los bloopers O sea, todas las veces que lo ves pelear a Batman Le rompe la cara a los chabones No te lo muestran tirando en el piso sangrando Bueno, acá sí Claro Pero... Por otro lado, las empresas Wayne son... Hospitales y farmacias Es retroactivo el negocio de Batman ¿Te das cuenta? Él sale a buscar... Él sale... Consejo... Él sale a buscar clientes Busca clientes, no busca criminales el chabón ¿No te das cuenta de eso? Por supuesto Por supuesto Va el chabón Le pega mucho, queda todo roto ¿Y a dónde va esa persona? Al hospital No, sí, primero al hospital A la cárcel ¿Y quién lo trata en la cárcel o en el hospital? Un médico de los hospitales, Wayne Con drogas de la farmacéutica Wayne Por eso no mata Porque se queda sin clientes ¿Te das cuenta? ¿Quién le genera más clientes que todo el mundo? El Joker Yo... Yo sé que voy a morir comiendo pollo frito Es que va a ser un balde entre los cinco, no va a ser... No, 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 no Yo sé a qué me refiero, no va a ser el viernes Pero... Ah, ¿Eventualmente vas a morir a base de pollo frito? Sí, sí, sí ¿Por qué crees que...? No... No tipo de colesterol, digamos Si no, atorado Con una pata de pollo ahí Claro El medio de la garganta, horizontal Me van a encontrar con... Sí, así Tipo los Looney Tunes Con el muslo de pollo En el cuello Pero con a sonrisa Adiós